Para Segovia, sin duda el estado de bienestar, las políticas socialistas han permitido educación a personas que por su nivel de renta nunca hubiesen podido llegar, es mi caso, yo estudié siempre con beca, pero además una sanidad universal, pensiones no contributivas para todas aquellas personas que no habían cotizado y sistemas de servicios sociales como ha sido la ley de dependencia o el plan EDUCA recientemente. Estamos muy orgullosos de nuestra política de bienestar que ha permitido no solamente cohesionar a la sociedad, sino también hacer una sociedad más justa y al mismo tiempo ha creado riqueza. Jamás, nosotros hemos ido adaptando nuestras políticas a los tiempos, pero nunca hemos perdido la seña de identidad, que es crear riqueza para redistribuirla y especialmente a los más necesitados. Este es nuestro gran objetivo, todos los ciudadanos, pero especialmente quienes más lo necesitan. Y desgraciadamente en estos últimos cuatro años las políticas del Partido Popular han llevado a un enorme nivel de desigualdad. Hablando con la gente, aprendo, hablando con la gente durante estos cuatro años, que además soy secretario general de mi partido, me he impuesto como obligación moverme por toda la provincia. Este año incluso yo creo que la he rotado dos veces y hablar con la gente, conocer, hablar con las personas mayores cuando te cuentan o el problema de la despoblación. Ayer, por ejemplo, lo pasé muy mal con dos personas mayores de 45 años. Es un colectivo que lo está pasando mal y quien no tiene trabajo a los 45 años o a los 56, como era el vecino de ayer de Zarzuela, del Monte, pues se pasa mal, porque a uno le gustaría poder ayudar a todo el mundo. Pero le puedes dar dinero en un momento, pero el problema no es ese. El problema es buscar condiciones para garantizar una vida digna en ese futuro, en el futuro. Ah, no, le digo la mayor. Yo soy un hombre... No, no, no estoy de acuerdo con eso, en absoluto. Yo soy un hombre de convicciones firmes, he participado en la política, pero quien me conoce le podrá decir que soy amable. Otra cuestión es que si hablamos de crispación y hablamos de corrupción, yo me muestre enfadado, porque a mí la corrupción no me gusta, pero no me cree usted una imagen que no se corresponde con mi día a día. El populismo y la demagogia. Sobre todo el populismo y la demagogia. Además, estoy viendo, porque en esta campaña me he metido mucho más con los programas, con el contenido, que no tienen al ciudadano en el centro de su acción política. He visto que algunos han cambiado el programa, incluso en la misma campaña electoral, y otros han renunciado a su ideario político. O sea, lo que estoy viendo es que los partidos emergentes, lo único que les interesa es lo que al Partido Popular. Tener poder y poder. El resto da igual. ¿Te da miedo que les puedan quitar votantes? No, no, no. Si no es una cuestión de miedo, es una cuestión de no engañar, de compromiso con los ciudadanos, trabajar con políticas y al mismo tiempo ser consecuente. Los votantes, mire, a corto se puede engañar, a medio o largo plazo nunca. Nunca. La gente no es tonta, ¿no? Y quien trata a los ciudadanos como tontos tiene un problema. Pues me refiero a varios. Por ejemplo, le acabo de recordar al representante de Ciudadanos hace un poquito que antes del 29 de noviembre en su programa había una referencia expresa a los copagos sanitarios y ahora lo han quitado. Eso es variar el programa, ¿no? Pero yo también recuerdo en Podemos, estaban en contra de pagar la deuda. Eran anticapitalistas. Estaban en contra de la OTA. Y sin embargo han cambiado su ideario en cuestión de meses. Y estoy viendo día a día como el programa en materia social. Me contaba ahora un compañero que en un debate con Podemos, el programa que estaba utilizando la compañera de Podemos era el programa del Partido Socialista, con el logotipo del Partido Socialista. Hombre, un poquito de respeto, no a nosotros, que también, sino a los ciudadanos. Bueno, yo no he presionado nunca a ser un buen deportista. Pero se la ha visto. Otra cuestión es que disfruto mucho con el deporte. Me gusta mucho el fútbol, aunque he tenido una lesión recientemente, me gusta mucho el montañismo, me gusta el baloncesto y juego y sobre todo practico últimamente atletismo porque es lo que me da más flexibilidad, ¿no? Y entonces el deporte lo llevo practicando desde niño y he participado en todo. He hecho judo, he hecho rugby, he hecho natación, he hecho todo, ¿no? Y lo que me traslada es el valor del sacrificio, del esfuerzo y del respeto, ¿eh? Y del respeto a los compañeros, ya saber ganar y perder. Y yo aconsejo, y creo que es fundamental para la juventud, y mis hijos son también deportistas, creo que el deporte es una inversión en valores que permite, sobre todo, convivir y entenderse mejor. Si todos los españoles hiciesen el deporte, a la sociedad española le iría mucho mejor. Ya no solamente por salud personal de cada uno, sino por convivencia, por entendimiento. El deporte es una gran lección de vida. Y los valores. Bueno, eso también lo dice usted. Se dice en las encuestas. Bueno, lo dice en las encuestas. Yo lo que sí que estoy viendo, nosotros, lógicamente, el Partido Socialista no somos perfectos, hemos cometido errores. Lo que no hemos cambiado nunca ha sido de ideario político, ¿no? Y respondimos ante una crisis con medidas que no hubo más remedio que tomarlas porque, si no, los grandes perdedores hubiesen sido los pensionistas, los funcionarios, los parados, porque nos hubiesen intervenido. Entonces, las pensiones hubiesen bajado drásticamente. Y eso lo explicamos mal. Lo explicamos mal y el pueblo a lo mejor no lo ha entendido. A partir de ahí, pues otros han ejercido poder. Me estoy refiriendo fundamentalmente al Partido Popular. Incluso hasta se han inventado partidos nuevos para hacer y quitar votos al Partido Socialista. Pero el Partido Socialista está donde está, ¿eh? Y con un ideario que es crear riqueza para redistribuirla y conseguir una sociedad más igualitaria, más cohesionada. Bueno, yo conozco a todos. Pedro Sánchez es un hombre franco, es un hombre de convicciones firmes, es un socialista convencido, convencido y, además, muy valiente. Alfredo Pérez Rubalcaba era un hombre muy inteligente, no tuvo suerte, pero un hombre muy inteligente con una visión de Estado que ya quisieran otros. Y José Luis Rodríguez Zapatero es un hombre bondadoso y generoso. Espero que en alguna ocasión la sociedad le haga justicia. Es un hombre de los valores, de la igualdad, de la tolerancia. Fíjese, si es que las pensiones se están pagando hoy gracias a José Luis Rodríguez Zapatero. Y, bueno, Felipe González, un gran estadista, el hombre que supo ver el estado de bienestar y la transformación de España. Bueno, es muy cuidadoso, ¿no? Él es tremendamente cuidadoso. Nos llama. A mí me ha llamado dos veces en esta campaña. Yo soy amigo de él. Siempre, oye, ¿cómo vas, Juan Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Me cuenta un poquito por dónde se está moviendo, cómo está. Y yo le agradezco mucho esas llamadas porque son siempre llamadas de líder, diciéndote que está ahí. Y, por tanto, es de agradecer. Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos algo que no tiene el resto de los partidos políticos. Un programa para Segovia. Y tenemos un programa para hacer frente a la despoblación. Un programa concreto. Sin duda alguna, esa medida permitiría revitalizar gran parte de la provincia de Segovia. Me preocupa. Yo soy de pueblo, yo soy niño de pueblo. Yo me he criado en las calles de un pueblecito pequeño. Y sé cómo piensa nuestra gente y sé cómo vive la gente de los pueblos. Y realmente Ciudadanos es un partido urbanita, muy alejado de la realidad, que se ve cuando ves el programa. Se quieren presentar como personas de centro sensible, pero realmente en muchas propuestas están mucho más a la derecha que el Partido Popular. De centro nada. Por eso UPyD no se entendió con ellos. Porque UPyD sí que tenía ciertas connotaciones de centro. Estos están a la derecha extrema. No hay que modificarlos. Sí, sí. El Senado es una cámara de segunda lectura que tiene función para control de gobierno, pero que no permite, no permite en el momento actual debatir leyes que tengan interrelación o afecten a distintas comunidades autónomas. Y por tanto es una cámara que tiene que tener otro planteamiento muy diferente al que tiene actualmente. Bueno, algunos queremos estar para llevar propuestas, para oír y para cambiar las cuestiones que no nos gustan e impulsar nuevos planes. Y hay otros políticos, lo que estamos viendo estos días en el Partido Popular, que han utilizado el Congreso como plataforma de sus negocios. Cuidado, ¿eh? No solamente Pedro Gómez de la Serna, sino también Jesús Merino. Y hay otros muchos en el Partido Popular. Después, a veces, el Congreso da sensación de soledad. Pero les puedo decir que una sesión del Congreso se sigue mejor desde el despacho, que estar solo, conectado a la sesión plenaria, tomando notas, escuchando, que a veces en el propio Congreso, donde entra, sale, que a veces es muy difícil que lo entienda la ciudadanía. Normalmente se suele asistir siempre, siempre, casi todos los diputados en la sesión de control y en las leyes específicas y, sobre todo, en las materias que llevas directamente. ¿Que cómo me veo? Con unos cuantos años más que cuando yo tenía 16, 17 años, que tenía la misma ilusión por lo público que tengo ahora. Bueno, yo creo que, a nivel de ideas de desarrollo, no soy el chavalito de los 16, 17 años que fundé una revista, que organizaba actividades culturales y conferencias políticas, que además tenía un toque muy reivindicativo. Yo creo que la vida va demostrando que es otra cosa y lo que me veo es en posiciones realistas. No he perdido mi diario político, pero lo que quiero es crear riqueza, que mi país vaya adelante para redistribuirla. Pues mire, si les soy sincero, me está sorprendiendo muy negativamente el candidato de Ciudadanos. Demagogia, mucha demagogia. Y lo mismo ocurre, en cierta medida, no tanto con el candidato de Podemos. También le veo como persona una buena persona, pero veo que no se cree el programa, porque, sobre todo en materia económica, es que no hay por dónde cogerlo. Llevaríamos a la ruina a este país en menos de un año, la experiencia griega. Y, sin embargo, veo que no se lo creen. No se lo creen porque es un programa hecho para la galería, que han ido modificando. Y, con mucha sorpresa, me encuentro con propuestas en materia sanitaria, educativa, de servicios sociales, con una copia del programa del Partido Socialista. Por tanto, los candidatos de Podemos me están sorprendiendo porque lo único que quieren es derrotar al PSOE para invertir en que siga gobernando Rajoy. Y, bueno, veo francamente mal a la candidata del Partido Popular. Está con una histeria colectiva. Lo manifiesta. Yo creo que para ella esto es encontrar un trabajo, mantener un trabajo. No la veo en ningún momento que esté pensando en los ciudadanos. ¿Dónde no se queda con ninguno? A mí, aquí, no me gusta ninguno. No les veo... No han hablado de Segovia. No les veo con cualificación suficiente. Pero es mi perspectiva. Hay algún candidato, algunos candidatos que van en puestos más abajo, quizás más cualificados. No lo sé. La verdad es que yo la encuesta que dice para el PSOE en julio, una encuesta de un tamaño considerable, daba 2-1. Hay mucha confusión. Sobre todo porque, claro, si uno oye a la sexta, por ejemplo, y escucha a la sexta, pues es todo Podemos. Porque hay un interés claro, posiblemente, de dividir a la izquierda por parte del grupo de quien manda en la sexta y en la tresmedia. Hay un interés claro en dividir a la izquierda. Si uno escucha a Televisión Española y a Radio Nacional de España, es todo Partido Popular. Lo que sí que le puedo garantizar es que el Partido Socialista no se ha plegado ante ningún medio de comunicación ni tiene ningún interés. Y yo creo que defiende muy bien los intereses de la clase media española y espero y deseo que los españoles sean inteligentes y apoyen la opción del Partido Socialista, que es la única realista para el cambio de Mariano Rajoy. Bueno, pues favoreceremos la gobernanza de este país. O sea, este país tiene que continuar adelante. Si al final ganan las derechas, ¿qué puede ocurrir? Espero que no. Pues nosotros estaremos en la oposición defendiendo los intereses de esa mayoría, que fundamentalmente está formada por ciudadanos de clase media hacia abajo en cuanto a renta. Y por lo tanto, este es nuestro compromiso, crear riqueza para redistribuirlo.